Ahí empezamos, estamos con Nicolás Delgado, lo voy aprendiendo a medida que nos vamos encontrando paso a paso, agradeciendo a Nicolás Delgado que está con nosotros y hoy Nicolás vamos a hacer algo que a la gente le fascina, con muy poquito cómo poder hacer cajitas. Sí, sí, pensamos muchas veces en cajita pensamos, ah, un anillo, unas galletas, unos bombones, unos chocolates. Vamos al paso a paso. Claro, vámonos. Para hacer una cajita requieres tan simplemente de una hoja y es así, de cartulinas pingüino y lo vamos a hacer de esta manera. Un cuadrado doblamos a un rectángulo, de esta manera. Desdoblamos, giramos y volvemos a repetir el mismo paso anterior. Desdoblamos, damos la vuelta y llevamos esquina de abajo con esquina de arriba. De esta manera. Desdoblamos, giramos y volvemos a repetir el mismo paso anterior. Desdoblamos y lo que hemos conseguido es, como un trompo. De abajo para arriba, ahí hundimos, cerramos para tener esta forma. Bien, miren. Voy a girar para que vayan viendo la forma. Tenemos lados abiertos y lados cerrados. Solamente vamos a tomar una aleta del lado abierto y vamos a volar del lado al centro. De esta manera. Primero de un lado, después del otro lado, damos la vuelta y volvemos a repetir el mismo paso anterior. Siempre utilizando la yema de los dedos. De esta manera. Ahí. Tomamos una aleta, abrimos por el medio, de abajo hacia arriba, aplastamos, que coincide esta línea con la línea que tenemos baja o exterior e interior. Y este paso repetimos en todas las aletas. Es decir, tenemos cuatro aletas en total. Estamos haciendo dos, damos la vuelta, volvemos a repetir acá nuevamente. Siempre haciendo coincidir estas líneas con esta otra línea. Tomamos la última, que es la cuarta. De esta manera. Ahí. Y vamos a tener esta forma muy interesante, que es en ambos lados. Voy a tomar aleta con aleta. Cerramos tanto arriba como abajo. Y aplastamos. Y vamos a tener ya una línea aquí, una marca. Así que vamos a guiarnos por esa marca para doblar de esta manera. Uno, dos, damos la vuelta. Tenemos tres y cuatro. Y algo bien interesante. Aquí tenemos lado y lado que se cierran. ¿Para qué? Para formar un triángulo. Adelante y atrás. De esta manera. Siguiente paso. Aquí abajo, miren. Tenemos aletitas. Bajamos hasta donde pueda. Así. Está bien. Damos la vuelta. Vuelves a repetir. Pero nos faltan bajar estas dos. ¿Cómo hacemos? Una aleta. Con una aleta cerramos. La otra también. Podemos bajar adelante y atrás. ¡Tarán! Ahora lo que se viene. Dedito para adentro. Palma y giramos. 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 Y ¡tarán! Ya tenemos una caja estrellada. Un placer, Nico. La verdad, divino todo. Muchas gracias. Y bueno, el haber estado acá. Y bueno, me quiero despedir de ustedes, que siguen justamente eso que es Manos a la Obra. Y bueno, origamista Nico, desde Bolivia. Con mucha paz a todos ustedes. Hasta la próxima. Que esto que es Manos a la Obra. ¡Hop! Pingüino. Pingüino. Las cartulinas elegidas para hacer tus proyectos más creativos con cientos de modelos y colores. Encontralos en librerías, cotillones, artísticas y papeleras en todo el país. Ideales para manualidades, decoraciones, origami, scrap. Envíos a todo el país. Calidad insuperable. Entra a Facebook. ¡Cartulinas Pingüino! ¡Cartulinas! ¡Gracias!